Hay recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar Hay secretos en el fondo del mar, personas que me quiero llevar Aromas que no voy a olvidar, la noche que dejaste de actuar Solo para darme amor Para darme amor Para darme amor Cuando tú llegues al mundo, será una nueva sensación ¿Cómo será? ¿Cómo es posible amar tanto a alguien y transformar mi corazón en un frágil cristal? Serán tus ojos mi esperanza, sí Y mis brazos tu mejor mansión Te pregunto cómo será el día en que pueda abrazarte y cantar Que mi vida al fin se ha iluminado Por un mar Por un as del luna Sobre el mar Te pregunto cómo será el día en que pueda abrazarte y cantar Como un as del luna Sobre el mar Te pregunto cómo será el día en que pueda abrazarte y cantar Feliz cumpleaños Flopi, que lo cumplan, muy feliz. Feliz cumpleaños Flopi, te deseamos lo mejor en esta etapa de la vida. Que la pases rendiendo, te queremos tu tía. Feliz cumpleaños mi amor, te quiero. Feliz cumpleaños Flopi, feliz cumpleaños, y espero que te planteemos tu deseo, te queremos mucho. Un saludo muy especial, para una que considerablemente de mi hija, creció, ya tiene 15 años, me quedo sin palabras. Encia, hoy cumplí tu 15 años, tu madrina, no quiere estar ausente, deseárselo. Quiero desearle a mi nieta en esta nueva etapa, que va a aprender, que sepa aplicar y ahora amar, todo lo que le enseñaban tu padre, tu abuelo. Feliz cumpleaños, princesa, te soy lo mejor del mundo, pero que siga siendo así. Los hijitas hasta ahora, me ayudan todos, y me entendés siempre. Ojalá que pueda aprender a escucharte más, porque eso es lo que más me cuesta, feliz cumpleaños. Saludo para mi nieta, que cumbre 15 años, que sea feliz, que tenga suerte, que tenga su vida, que sea happen, que sea feliz, que sea feliz, que sea feliz, como bien. En esta etapa de tu vida te vas a tomar, que te amo. Un saludo Florencia y que la paz te dé en tu casa. Bueno Silomita, te saludamos por tu día, por tu cumpleaños. Te deseamos todo lo mejor del mundo, te queremos mucho. Te voy a llegar. Te deseo un feliz cumpleaños a mi primera nieta que está cumpliendo 15 años. Que sea muy feliz y entras curiosa de toda su familia que sea. Hola Floppy, quiero desearte lo mejor de la vida. En este año Florencia, que todos tus deseos se quedan en realidad. Ese es muy feliz. Un saludo muy especial para la sobrina. Feliz cumple. Que pase bien. Que pase bien. No te quiero saludar. Feliz cumple primo. Sabes que puedes contar conmigo siempre. Aunque es súper hermosa, Bordi. Te queremos y te mandamos muchos saludos. Y espero que te quise la victoria. Te quiero y te. Te quiero. Y siempre estaré a tu lado. Hermoso. Te quiero. Te quiero.